La resurrección de Jesús de Nazaret, uno de los misterios más grandes de la historia. A partir de este momento aquí en los audios de Cruz Escribente vamos a hacer un especial, vamos a hacer 12 capítulos, 12 episodios contándoles qué pasó con cada uno de los 12 apóstoles. Algunos viajaron a lugares increíbles como la India, Rusia y Ucrania, otros fueron decapitados, desollados vivos y crucificados de formas increíbles. Muertes que estuvieron rodeadas de fenómenos paranormales, luces extrañas en el cielo, seres de ultratumba que se manifestaron. Este es el primer capítulo, van a escuchar ustedes la historia del primer apóstol, alguien que tal vez ustedes nunca hayan conocido. Abroche los cinturones y escuche hasta el final porque les vamos a narrar la vida, obra, milagros y suplicios y martirio y fenómenos paranormales que estuvieron alrededor de Andrés, apóstol de San Andrés, aquí en los audios de Cruz Escribente. La vida de los apóstoles, de los seguidores de Jesús de Nazaret es todo un misterio. A pesar que existen una infinidad de libros, textos, algunos de ellos apócrifos, su existencia y su muerte están marcadas por extrañas manifestaciones sobrenaturales y paranormales. Eran los seguidores del Hijo de Dios. Eran los seguidores de Dios en la tierra. Según creyentes y teólogos, historiadores, antropólogos, marxistas, racionalistas, ateos, también han estudiado la vida de estos doce seguidores de Jesús de Nazaret y llegaron a la conclusión de que sus acciones cambiaron al mundo. Para hablar del primero de ellos, para contarles qué sucedió, cuáles fueron los fenómenos paranormales que envolvieron su existencia y cómo murió de forma triste, atroz, bajo tortura, en medio de crueles suplicios, tenemos aquí a una invitada que ustedes siempre piden que esté. Es periodista, es investigadora, participa en radio, es Tania Velázquez Roldán. Tania, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribente. Hola Esteban, muchas gracias por permitirme estar nuevamente en los audios de Cruz Escribente y un saludo para todos los que nos escuchan en el podcast. Antes de comenzar, quisiera recordarles que este es el primer episodio de una serie de doce, de doce capítulos. En cada uno de ellos vamos a hablar de un apóstol, vamos a contar su vida, vamos a contar elementos paranormales que lo rodearon, vamos a contar sus misterios. Y bueno, para comenzar, quiero preguntarle a Tania, de una vez, ¿por qué son tan importantes los doce apóstoles? ¿Quiénes eran los doce apóstoles? Esteban, la figura de los doce apóstoles es importante en la formación de la iglesia. Ya hablemos de ser que sea la protestante o sea la católica. En un principio todos eran llamados iglesia cristiana. Los doce apóstoles lo que hicieron fue compartir el mensaje de Jesús a todo el mundo, por eso son fundamentales. Otros también dicen que si nos vamos a las referencias bíblicas, también hace alusión a las doce tribus de Jacob. Que fueron las que le dieron una descendencia notable al pueblo de Israel, por eso son importantes. Se dice que el primer apóstol fue Andrés. Se dice que Andrés estuvo presente durante el milagro de los panes y los peces, de la multiplicación de la comida. También se dice que Andrés conoció a Juan el Bautista y que fue seguidor de este primer profeta que anunció la llegada de Jesús de Nazaret. Sin embargo, quedan muchos detalles por conocer acerca de la vida de Andrés el apóstol. Tania, ¿quién fue Andrés el apóstol y por qué fue importante? Esteban y todos los que nos escuchan en el podcast, déjenme contarles que sí. Andrés fue el primer discípulo de Jesús, pero también estaba Juan, que era el menor, pero de él hablaremos en otro momento. Cuando Jesús fue a hablar con Juan el Bautista y Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios, ellos en ese momento decidieron seguirlo. Entonces, según las escrituras, lo que pasa es que Jesús les dice, ¿qué buscáis? Andrés, el primer discípulo, le dice, Señor, ¿dónde vives? Él les dice, venid y lo veréis. Ahí es donde comienza la historia de los primeros discípulos de Jesús. Efectivamente, él fue el primero y él fue importante también porque en el momento que se hizo la multiplicación de los panes y de los peces, Andrés fue el que llevó al niño que tenía los cinco panes y los dos peces. Todos estos datos son muy sorprendentes y están en la Biblia y en unos textos oficiales. Pero Tania, hay unos datos que a mí me parecen increíbles que vienen de otras tradiciones que tienen que ver con Andrés. De Andrés le tengo datos muy importantes, Esteban. El primero que es interesante es que así como la figura de San Pedro para nosotros es el más importante, es el primer papa, en la iglesia ortodoxa lo es Andrés y tiene su propio nombre que es Protocletos, que significa el primer llamado. Aparte de eso, les cuento también a los que nos están escuchando que Andrés era hermano de Pedro, que recordemos que en un principio Pedro no se llamaba así, sino Simón. Y si nos vamos al evangelio de Juan, los apóstoles que eran Pedro, Andrés y Felipe, los tres venían de Bethsaida, que era cerca al mar de Galilea, ellos eran pescadores y Jesús les dijo que les enseñaría a ser pescadores de hombres. Y fueron protagonistas de la llamada pesca milagrosa, que ellos llevaban varios días sin pescar y que gracias a un milagro que hizo Jesús lograron hacer una pesca enorme. Con grandes ganancias. Es más, Andrés era tan importante que según los relatos del evangelio de Juan, también dice que unos griegos querían conocer a Jesús. Le parecieron interesantes las enseñanzas y lo que hicieron fue que le contaron a Felipe y Felipe los dirigió a Andrés para que le contara a Jesús que los griegos querían verlo. Esto denota su importancia y la función que tenía también como mensajero y como intercesor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en voz de mí, tome su cruz y sígame. Marcos 8 a 3. La historia de los discípulos de Jesús de Nazaret está marcada por la tragedia y la violencia. La mayoría de ellos murieron de formas terribles, fueron asesinados y torturados. Se dice que Andrés después de la resurrección viajó, se fue caminando, andó por el mundo, llegó a lugares bastante lejanos en donde predicó la palabra de Cristo. Hay dos libros, dos libros muy famosos. Uno se llama Los hechos de Andrés y Matías en la ciudad de los caníbales, de los antropófagos. Y otro se llama Los hechos de los santos apóstoles Pedro y Andrés. Se trata de textos incunables, antiguos, que para el Papa son falsificaciones, que para el Vaticano no valen, no valen, para el Vaticano no valen. Pero que para muchos creyentes y algunas iglesias antiguas eran reales y en ellos se narra la vida de Andrés. Tania, estos libros que son misteriosos, que son extraños, que son místicos, ¿qué cuentan de Andrés? ¿Qué nos puede contar usted de este Andrés apóstol después de la resurrección? ¿Qué pasó con él? Andrés no se menciona mucho, pero sabemos que es importante. En Los hechos de los apóstoles, si nos vamos ya a leer todo el texto, Andrés solo lo mencionan una sola vez, que es muy poquito teniendo en cuenta la importancia que denota para la gente. Y ya después de la muerte de Jesús, nos cuentan sus viajes, pero en otros libros, como la crónica de Néstor, los hechos de Andrés y Matías, que tienen traducciones en varios idiomas, como lo es el copto, el latín, el griego, inclusive el siriaco y el etíope. O sea, estamos hablando de bastante evidencia. Y nos cuentan que Andrés primero es el padre de Constantinopla. La tradición dice que fundó una sede episcopal, una iglesia en Bizancio, que ya después nosotros sabemos que se volvió Constantinopla y luego se llamaría Estambul. Allá nombró obispos, como fue Estacio. Pero esto no se nombra directamente en el libro de los hechos de los apóstoles. Es en un libro de hechos que son considerados apócrifos, de los que quedaron pocos fragmentos. Entonces se ha especulado sobre esto y también sobre quién hizo ese pergamino, que decimos como los hechos apócrifos. También le cuento, Esteban y también a los que nos escuchan, que Eusebio de Cesarea estaba buscando todo el origen de Andrés y también encontró que predicó en Esitia, en los alrededores del Mar Negro. Y no me lo van a creer ustedes, pero llegó al río Dnieper y navegó hasta Kiev. A Kiev, imagínense, la capital de Ucrania. Y después se fue a Novgorod y por eso él es el patrón de Ucrania, de Rumania y de Rusia. Estamos hablando de una misión importante que tenía Andrés. Uno de sus viajes que la gente le parece más interesante, pero del que no se documenta mucho, solo lo sabemos por los hechos de Andrés y de Matías, que se fueron hasta la isla de los antropófagos. Quiere decir que a una isla donde habitaban caníbales. Hasta allá se fueron y allá convirtieron a la gente al cristianismo. Algo que podemos decir que, en cierta medida, es un milagro. Andrés, el primer apóstol. Andrés, el primer mártir. Se dice que viajó a Grecia, en donde convirtió a la fe de Cristo a numerosas personas, a quienes adoctrinó y bautizó. Se dice que andaba por todas partes, que tocaba las puertas de las casas de los más humildes. Y les hablaba de una religión compasiva, del amor. Les hablaba de que había venido Cristo y que había perdonado todos los pecados. Que no importa si eres pobre, si eres prostituta, Dios y Cristo te aman. Y ese mensaje, de alguna manera, caló entre gran parte de la población que vivía bajo el yugo del imperio romano. Los romanos reaccionaron y se cuenta que las tropas de un procónsul llamado Egeas persiguieron a Andrés, lo capturaron y lo enjuiciaron. Tania, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo sucedió esta tragedia para el primer apóstol? La muerte de Andrés estaba llena de torturas, Esteban. De hecho, parece sacado de un libro de terror. Nadie se imagina que esto realmente pasó. Y es que Egeas dijo, bueno, lo vamos a crucificar, lo vamos a mandar a azotar por siete hombres, pero eso no quedó ahí. Y Andrés mismo cogió su vestimenta, se la quitó, se la regaló a los que lo estaban torturando, se la regaló. Él dijo que él ya estaba dispuesto a morir por su Señor. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo que él no era digno de ser crucificado como fue Jesús. Entonces dispusieron en forma de X los dos trozos de madera. Y además, como última voluntad, también solicitó que él no lo clavaran, que lo amarraran y lo dejaran morir así. Porque así tardaba más tiempo en morir. Fue uno de los mártires también de la iglesia debido a todo lo que sufrió. Una triste historia. Imagínese usted ser capturado como Andrés, amarrado a una cruz que está colocada en X, no como la de Jesús, que está, digamos, vertical. No, es como una X, ahí, amarrado, sin agua, sin comida, bajo el sol, rodeado de zancudos, de sangre, azotado. Imagínese usted ahí, ahí, colgado frente a todo el mundo, sin poder escapar, muriendo lentamente, lentamente. Eso le pasó a San Andrés. Sin embargo, pasaron otras cosas. Se dice que durante la agonía, durante ese momento en que San Andrés empezó a fallecer, extrañas manifestaciones azotaron la tierra. Se dice que apareció algo extraño en el cielo, una luz gigante como un ovni. Imagínese, en ese tiempo que hubieran estado vigilándolos, la gente del futuro, turistas que dijeran, vamos a ver cómo murió San Andrés. Imagínese un dron, ¿qué dirían ellos? Pues algo divino. Algunos evangelios apócrifos también narran cómo las bestias y los animales enloquecieron y gritaron. Y el cielo se llenó de nubes que ocultaron el sol y las estrellas. No sé si esto fue real o son solo alegorías o leyendas. Tania, ¿qué se dice de eso? ¿Qué se dice de los extraños sucesos paranormales sobrenaturales que se desencadenaron durante la muerte de Andrés Apóstol? Hay varios relatos sobre la muerte de Andrés. Muchos son distintos. Unos dicen que primero encarcelaron a Andrés. Otros dicen que por el contrario, de una vez Egeas mandó a apresarlo para matarlo. Pero lo que sí se sabe es que al final de la muerte de Andrés ocurrió algo extraño. Primero, que Maximila se separó de Egeas, no lo volvió a ver. Otros dicen que Egeas después de la muerte de Andrés se cayó al suelo y murió repentinamente. Otros dicen que Egeas se suicidó después de eso. Pero que también antes de la muerte habían tenido una discusión con Andrés y le decía, si se quiere salvar, entonces haga un sacrificio. Si se quiere salvar, hable en contra de su Dios. Él dijo que no, que no lo iba a permitir. Y es una de las versiones que nos cuentan. Pero lo que usted dice, Esteban, realmente rayan lo paranormal. Y es en la historia de la plena muerte de Andrés que todos la cuentan de la misma forma. Lo que cuentan es que en el momento de crucificar a Andrés muchas personas llegaron hasta donde él estaba porque eran seguidores de Andrés. Otros no, otros decían es un hombre inocente, está predicando otra fe. Pero pues no le está haciendo daño a nadie. Pero aún así todos llegaron a ver lo que estaba pasando. Andrés duró dos días y los invitaba a la gente a que se acercaran, a que escucharan la historia de Jesús, a que escucharan su testimonio. Muchos en ese momento se convirtieron en cristianos también. Querían liberarlo. Maximila, por su parte, ella también quería hacer eso. Le rogó a Egeas que por favor que lo soltara, que ya no le causara más sufrimiento. Pero Egeas dijo que no y Andrés dijo que tampoco quería ser liberado, que él quería ya fallecer, que ya había cumplido su misión y que Dios lo estaba esperando y que él ya estaba viendo a Dios, que estaba viendo al Rey de Reyes. Mientras eso pasaba, también pasó algo extraño y es que las personas inmediatamente querían rebelarse y querían ir a desatar a Andrés. En ese momento Andrés le solicitó que no hicieran eso, que por favor no lo hicieran, que ya había llegado su hora, que más bien difundieran el mensaje de Jesús, difundieran el cristianismo. Y cuando las personas se acercaban a desatar a Andrés, inclusive muchos que eran servidores de Egeas, se dieron cuenta que no se podía, que cuando las personas intentaban liberar a Andrés, en ese momento se quedaban paralizadas, como si se quedaran congeladas en el tiempo. Y cuando Egeas lo iba a indultar, lo iba a perdonar, tampoco se pudo hacer nada. Así duró durante dos días, como les venía contando, y que en el momento en que él estaba hablando y falleció, un haz de luz brillante que provenía del cielo, eso cuentan todos los testigos que estaban ahí, los ensegueció, no podían ver, y en ese momento Andrés falleció. Y se dice que la luz permaneció durante mucho tiempo, y todas las personas estaban maravilladas, estaban convirtiéndose al cristianismo, estaban creyendo en Dios. Cuando desapareció la luz, Maximila ahí sí mandó a disponer de los restos de Andrés de una forma digna, ahí es donde las versiones se contrarian sobre que Maximila se separó, otros dicen que no, que Egeas se suicidó, otros que Egeas en ese momento cayó muerto, pero después con sus restos, y con el paso del tiempo, varias partes de sus restos fueron a parar a varias iglesias de las que él fundó. De ahí en adelante, la cruz de San Andrés se utilizó para varias misiones, varias cruzadas, es una X, inclusive el Imperio Español la adoptó para conquistar en nombre del Evangelio. También encontramos la cruz en otros símbolos, como son las de la Marina de Rusia, también fue patrono de Prusia, y en la bandera de Escocia también encontramos la cruz de San Andrés. Y como el apóstol Andrés fue martirizado en la ciudad de Patras, ahí también hay una catedral en la que está la reliquia de su dedo meñique y la parte superior de su cráneo. Inclusive hay pedazos de la cruz con la que lo crucificaron, pero también hay otras reliquias en otras partes donde él fue a llevar la palabra de Dios. Bueno, hemos llegado al final de este especial, de este primer capítulo de este especial sobre los doce apóstoles. Van a haber doce capítulos. Si usted está escuchando este que es el primero, escuche los siguientes que vamos a ir colgando aquí en esta página de podcast que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. En todos vamos a estar con Tania, que nos va a acompañar. Entre los dos les vamos a narrar qué sucedió, los secretos de los doce apóstoles. Y al final les vamos a dejar un capítulo que es el número trece en el que les vamos a contar las principales oraciones y rogativas utilizadas para invocar el poder de los apóstoles, para limpiar brujerías y para luchar contra el mal. Lo van a escuchar aquí, en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente. Así que escuchen los doce capítulos. Les van a encantar. Y bueno, Tania, muchas gracias por estar aquí nuevamente en Los Audios de Cruz Escribiente. Esteban, gracias a usted por invitarme, por hacer parte de Los Audios de Cruz Escribiente, hablando de estas historias magníficas. Y les recuerdo a todos los que nos escuchan que me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como arrobatania mecuenta. Ahí van a encontrar varios contenidos, no solo relacionados con los apóstoles o con reliquias sagradas, sino también con otros temas del índole paranormal y del misterio. Hemos llegado al final de este primer capítulo de Los Audios de Cruz Escribiente dedicado a los apóstoles. Como les digo, van a ver doce más. Si les ha gustado este contenido, por favor, denle like, cuéntenle a sus amigos, divulguenlo, compártanlo. Además de eso, comenten y díganme si les gusta, si les gustó este capítulo sobre San Andrés. Ese hombre que fue crucificado en X, cuyo símbolo todavía está en la bandera de Escocia, cuyo símbolo todavía está en la antigua bandera del Imperio Español, la llamada Cruz de San Andrés. Muchos cruzados también tenían una X sobre el pecho y era porque estaban encomendados a San Andrés Apóstol. Y aunque han pasado dos milenios de la muerte de este hombre, su historia sigue marcada en nuestros corazones. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión a todos ustedes que me escuchan, a Erika Ruiz, a los que están en Guatemala, a los que están en Argentina, a los que me escuchan en Paraguay, ahora mucha gente me escribe Paraguay. No estoy de acuerdo con las cosas malas de la religión, de ninguna. No estoy de acuerdo con nada malvado, con torturas, como la que sufrió San Andrés y como la que aplicó a los herejes la Iglesia Católica durante la Inquisición. No estoy de acuerdo con nada malvado. La historia de los apóstoles es una historia de amor y yo sí pienso que el amor es la única cosa que puede derrotar al mal. Yo sí pienso que aunque parezca débil, el cariño es superior al odio, la compasión es superior al desprecio. Y compartir nos hace dignos sobre el egoísmo y la individualidad. Yo por eso hago este podcast. No me vuelvo millonario, pero es una forma en la cual yo trato de dar algo a ustedes. Que ustedes se sientan bien, que sigan adelante. Si ustedes están vivos, sigan adelante con amor. A veces parece que todo estuviera mal, que el universo estuviera contra nosotros. No se preocupen, los malos tiempos pasarán. Y si ya es hora de despedirnos porque estamos muy mal y estamos enfermos, vayámonos en paz. Hagamos las paces con los que estamos mal. Queramos frente a los malvados, simplemente sigamos adelante. No se preocupen, desde aquí toda buena energía. Ustedes son los arquitectos de su destino. Todo lo que hagamos bueno hoy, después crecerá. Todas las religiones nos habla de la contribución, de la retribución, de que si lanzamos algo contra el universo se nos devuelve como un boomerang. Así que solo den amor, estallen de amor, de justicia. Si van con el odio, recibirán odio. Si van con amor, recibirán amor. Para ustedes, para ustedes que están ahí escuchándome, para usted, solamente amor. amor.